Bienvenido a nuestro nuevo programa dedicado al Ceder de Pesach por Henry Faradí. Pesach, Matzah y Amargo, los tres elementos del Ceder de Pesach por Henry Faradí. Antes de empezar, no olvide suscribirse para no perderse ningún episodio de nuestra exploración de las riquezas del Ceder de Pascua. En la tradición judía, la Pascua, o Pesach, es una celebración rica en rituales y simbolismo, que recuerda la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Según una famosa cita atribuida a Raban Gamliel, quien no haya enunciado estas tres cosas durante la fiesta de Pesach no ha cumplido con su obligación, y estas tres cosas son, Pesach, Matzah y Amargura. La Pascua, o sacrificio pascual, se remonta a los tiempos bíblicos, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Cuando la última de las diez plagas asoló Egipto, el Señor ordenó a los israelitas que marcaran los vinteles de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado. Este ritual simbolizaba la protección divina y anunciaba la inminente liberación. Durante el Ceder, la Pascua se recuerda con la lectura de los textos sagrados, y a veces se simboliza con la presencia de un hueso de cordero en la mesa. La Matzah representa el pan que comieron los israelitas al huir de Egipto, sin haber tenido tiempo de dejar subir la masa. Por tanto, la Matzah simboliza la urgencia de la libertad, y la necesidad de recordar los sufrimientos del pasado. La tradición exige que se coma Matzah durante el Ceder en conmemoración de este acontecimiento histórico. La amargura, a menudo en forma de hierbas amargas como la lechuga o el rábano picante, se come durante el Ceder para recordar el sufrimiento padecido por los israelitas durante su servidumbre en Egipto. Es un recordatorio de la amargura de la esclavitud, y una llamada a la compasión hacia los que siguen sufriendo en el mundo actual. La cita de Ravan Gamliel destaca la importancia de estos tres elementos en la celebración de la Pascua. Su inclusión y su ingesta durante el Ceder no son meros rituales, sino actos cargados de significado y simbolismo, que recuerdan a los participantes la historia de su pueblo, y los valores fundamentales de libertad, justicia y compasión. Al recitar estas bendiciones y compartir estos alimentos, los participantes en el Ceder conectan con sus raíces históricas y espirituales, encontrando inspiración y guía en las enseñanzas del pasado para los retos del presente y del futuro. No olvides suscribirse para no perderse ningún episodio de nuestro podcast. Hasta la próxima para una nueva inmersión en la riqueza de las fiestas judías.